Bienvenidos a una emisión más de JetZTV, yo soy Tony Escobar y hoy estamos desde Wish Outdoor México porque hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el productor oficial de todo este gran evento, además con uno de los voceros oficiales acá en la ciudad de Monterrey y por supuesto, lo que tú querías, boletos dobles, tenemos dos boletos dobles que se van, a partir de este momento la dinámica empieza a correr, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy sencillo, comparte este video y comente etiquetando a 5 amigos a los cuales les gustaría venir a Wish Outdoor México y por supuesto nosotros estaremos dando a conocer a los ganadores antes de este próximo viernes para que estés al pendiente de JetZTV. Soy Tony Escobar, comenzamos JetZTV. Y como les platicamos, estamos principalmente el día de hoy con la gente que está organizando todo este gran evento que viene a la ciudad de Monterrey, ¿cómo estás? Heriberto, ¿verdad? Así es, muy bien, gracias, ¿tú qué tal? Todo bien, Heriberto, pues bueno, vinimos a molestarlos, a sacarlos, ahora sí que un poquito para que le platiquen a la gente de la ciudad de Monterrey, ¿qué es principalmente Wish Outdoor? ¿Qué pueden esperar de todo este gran evento? Mira, Wish Outdoor es un festival que lleva celebrándose nueve años en Holanda y por primera vez sale de su país y lo traemos a Monterrey, a México. ¿Cuál es el diferenciador que la gente puede preguntar, no? ¿Cuál es el diferenciador entre Wish Outdoor y otros festivales alrededor del mundo? Mira, Wish Outdoor es uno de los festivales más icónicos de Holanda, como te repetía, lleva nueve años y en el 2014 ganó a la mejor escenografía dentro de su tipo de festival, ganándole todos los festivales que realizan en Europa. Uno de los más grandes atributos es que aparte tiene un escenario particular, el hardstyle, ¿qué onda? Exactamente, mira, para este año tenemos dos escenarios, el main stage, que es el que tenemos aquí a nuestras espaldas, y el escenario hardstyle, que va a estar a las espaldas de la nave Lewis, donde todos los amantes de ese género van a poder disfrutarlo muy mucho. Estaba poniendo ahorita en redes sociales precisamente esto, ¿no? De que las sorpresas que tiene Wish, esto es una de ellas. Me preguntaban, oye, ¿y qué otras sorpresas, qué otra exclusiva nos puedes dar aprovechando la situación? ¿Qué otra nos puedes platicar? Mira, lo que no se pueden perder, como puedes ver, el escenario es de una gran magnitud, pero más allá de toda esta escenografía, todo lo que tenemos preparado en efectos especiales, llamas de fuego de 10 metros, 40 disparos de CO2 a la vez, rayos láser, gran cantidad de pantallas de LEDs, todo en conjunto va a ser un espectáculo que va a marcar su vida para todos los que puedan venir. Imagínate, algo que por primera vez se vive en la ciudad de Monterrey y muchos de ustedes van a estar por acá. Nos preguntaban también, ¿qué onda con los boletos? ¿Dónde los pueden seguir consiguiendo? Mira, los boletos van a la venta en superboletos.com y obviamente todos sus puntos de venta. Y también los pueden adquirir en las taquillas de la reglación de México. Ahí está. Entonces, para toda la gente que preguntaba, una última pregunta y que es importante mencionar a la gente. Nos decían, oye, ¿y si llueve? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues es una de las cosas más chidas que puede pasar, ¿no? Sí, mira, tú sabes que aquí en la lluvia, nosotros llevamos en el montaje más de 15 días y nos ha tocado lluvia, pero son lluvias de 5 minutos, se va la lluvia, sale el sol y así, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? Esperamos, pasa y seguimos con la fiesta. Es que es parte de lo que se vive en un festival, ¿no? Muchas veces dices, oye, voy a estar lloviendo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Al contrario, se pone todavía mucho mejor. Claro, es parte del show, ¿no? Otro efecto especial. Pues bueno, Heriberto, muchísimas gracias por recibirnos en esta tarde. Vamos a continuar nosotros por acá haciendo algunas tomas, así que ustedes no se desconecten, estás en JetZTV. On the 29th and 30th of May, history will be written. Our adventure will reach the next level. The journey has brought us to a new magical place on the other side of the planet. A hidden wonderland that will make new wishes come true. Welcome to our second home. Wish Outdoor, México. Y de esta manera concluimos JetZTV, gracias a todas las personas que estuvieron pidiendo de regreso este espacio. Yo soy Tony Escobar y recuerden que la dinámica para ganar los boletos es muy sencilla. Lo que tienes que hacer es compartir este video y etiquetar en comentarios a cinco amigos a los cuales les gustaría ser parte de esta experiencia de Wish Outdoor México. Gracias a los organizadores que estuvieron súper atentos durante estas entrevistas y demás para que disfrutes de esta gran experiencia. Ahora sí, adiós, bye. Gracias. Gracias. Gracias.